La Municipalidad de Osa realizó la segunda entrega de materiales para la construcción de una malla perimetral en el Centro Educativo Escaleras, proyecto que se ha ejecutado mediante una partida específica. También se hizo la entrega de materiales a la Escuela La Flor de Bahía. Ambas instituciones pertenecen al Distrito de Bahía Ballena. Los proyectos fueron propuestos por el Consejo de Distrito. Durante la entrega estuvo presente la Síndica de Bahía Ballena, Mayela Granados, y los miembros de la Junta de Educación. ¡Gracias!